EPM decidió crear, implementar algunos viveros, uno ubicado en San Rafael, otro en Domatías, en Poche y Piedras Blancas. Los beneficios para el medio ambiente del programa de fomento forestal, entonces es la protección de cuencas, la recuperación de áreas degradadas, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica. En estos viveros producimos aproximadamente 4 millones de plántulas al año. Producimos tanto especies nativas como exóticas, más o menos un 50% de cada una. La idea es que le entregamos estas plántulas a usuarios que tienen predios en áreas que surten a los embalses. Esta entrega es de forma gratuita. Sí, cuando llega un usuario acá por arbolitos, nosotros le preguntamos para qué lo necesita, si maderables o para cuidar las aguas. Los contratos de producción de árboles de los viveros se hacen a través de juntas de acción comunal que hacen parte del área de influencia de los embalses en operación de la empresa. Este contrato lo tenemos por dos años, llevamos un año de trabajo, un contrato de vivero. El beneficio que tenemos sobre este contrato es, digamos, ayudar a la vereda. De los recursos que nos quedan de este contrato, estamos haciendo el salón comunal que es muy importante para la vereda. Por un lado, los usuarios se van felices con los arbolitos para reforestarlos, para cuidar las cuencas y uno también mete todo su empeño en que las cosas se hagan muy bien y también de que esos árboles crezcan y estén aportando al cuidado del medio ambiente.